Amigos el día de hoy tenemos nuevo vídeo, tenemos nuevas recompensas y se aproxima un bonus de diamantes que te estaré explicando Recuerda que dice la leyenda que si dejaste tu épico like vas a tener un día de buena suerte El día de hoy muchachos, lo que llegó para nuestra región es el evento de intercambio Pues bueno el día de hoy muchachos Garena está regalando cada uno de estos premios Que bueno son muy fáciles de conseguir, ahorita te diré como se consiguen pues más rápido los tokens Y más que nada estas recompensas pues son para las personas que no los tienen o que apenas van ingresando al juego Que no llevan mucho ya que estos premios pues bueno algunos son del quinto aniversario Aniversarios pasados Número 1 tomen en cuenta que el token sello pues bueno no es el mismo que está en la interfaz Este token tiene como nombre token sello amarillo Es sumamente diferente y se va a estar obteniendo después de finalizar cada partida Acá abajo dice que el evento va a estar disponible del 6 al 14 Y dice obten tras cada partida y canjearlo para obtener premios Entre los premios pues que están en este apartado tenemos la cajita de botín Tenemos la motocicleta que bueno la verdad pues no está nada mal Tenemos esta mochila que igual la estuvieron implementando en otro aniversario Tenemos el maquillaje que algunas personas me estuvieron preguntando si lo iban a implementar Y les confirme que si Tenemos el bat del quinto aniversario también Tenemos esta granada y también tenemos una cajita de botín Que bueno la verdad pues no está nada mal Pero aparte de todo esto tenemos un casco Un casco que sube de nivel Que es un casco que en cada nivel pues bueno Tiene ciertas modificaciones Que ahorita te estaré diciendo como se sube de nivel el casco Pero pasemos a los tokens Bueno primero que nada para los que estén jugando Lobos Solitarios Les van a estar entregando un total de Dos tokens por partida No es recomendable que jueguen Lobos Solitarios Ya que la cantidad de tokens pues es demasiado mínima Lo recomendable para el evento y para que lo terminen más rápido de lo normal Es que jueguen duelo de escuadras Ya sea normal Duelo de escuadras clasificatoria O clásico O BR Y bueno como pueden ver pues aquí estamos en una partidita En duelo de escuadras normal Que vaya que es lo recomendable ¿Por qué? Porque al finalizar una partida en duelo de escuadras Quiero que vean cuántos tokens te dan Al finalizar la partida me entregaron un total de 5 tokens Así que repito es lo recomendable Aquí te paso a mostrar el ejemplo para que tú pues ya sepas En qué modo jugar y en qué no Y ya para que veas pues también aquí jugué clásico Y pues bueno Tres partidas son las que necesitas para intercambiar ya sea un premio de 15 tokens O dos partidas para intercambiar un premio de 10 tokens Aquí como pueden ver al finalizar la partida igual me entregaron un total de 5 tokens Y bueno después de jugar tres partidas Ahora sí como pueden ver pues técnicamente ya tengo todo esto para hacer un intercambio de un premio En total cuántos tokens son Son 100 tokens En dado caso que no tengas ninguno de estos premios Todos los premios están bien El maquillaje, el casco Pues bueno Ya a las personas que tienen todo esto pues bueno les va a parecer como no disponible Porque tú ya los tienes en tu cuenta principal De hecho yo ya los tengo Ahora bueno una vez que ya tengamos todas las recompensas Vamos a explicar esto del casco Como pueden ver pues aquí lo tengo equipado Y bueno esto que les voy a mostrar pues sería técnicamente para las personas que son pues medio nuevas en el juego Y no se preocupen les recomiendo que no se vayan porque estaremos hablando del bonus de diamantes Bueno como les digo este casco tiene tres fases Con casco número 1 así se vería casco número 2 Pues se vería de esta manera y casco número 3 cambia sumamente el diseño Que se ve más chido a nivel 3 Y bueno para darte un ejemplo en una partida Aquí estoy con mi brother mister Recolectamos tres cascos Tenemos un casco al 1, casco nivel 2 y casco nivel 3 Al momento que él se pone el casco nivel 1 pues bueno Si se dan cuenta el casco de motociclista pues cambia se va modificando Vean como pueden ver ahí ya tomó el casco nivel 2 Y aquí ya tiene el casco pues nivel 3 Ahora véanlo con mi cámara Ahí tengo un casco nivel 1 Al momento que yo lo equipo quiero que observen mi cámara Pues bueno ahí se hace la modificación Pues técnicamente así es como se sube de nivel el casco O es como cambia de forma Pues bueno me voy a equipar el casco a nivel 2 Como pueden ver pues bueno aquí ya está el casco a nivel 2 Y ya por último me voy a equipar el casco a nivel 3 Que ahí lo tenemos Lo equipamos y así se hace la magia Si la verdad hubiera estado más chido que no necesitáramos de estos cascos Para que se viera así Pero pues bueno por eso es que algunas personas tienen el casco ya sea diferente Pero es el mismo simplemente que es cuando te equipas un casco dentro de una partida Así que pasemos a más información Porque esto fue lo único que llegó el día de hoy para nuestra región Bueno muchachos recuerden que el día de hoy pues tenemos un nuevo evento Que es la torre de tokens para conseguir los puños Que únicamente pues Garena te está pidiendo 3 tokens Algunas personas dicen que aunque solo sean 3 tokens Pues es la torre de la estafa Porque es complicado conseguir el token No obstante recuerden que también está la ruleta del yin yang Y además recuerda que si viene una tienda misteriosa Para pues igual este séptimo aniversario Además recuerda que el día de mañana vamos a tener la ruleta de la suerte Con lo que viene siendo 3 aspectos Y el día lunes la tienda del hacker Ahora para la gente que me preguntaba Javi Es verdad que va a haber un bonus de diamantes Claro que por supuesto que sí Aunque no va a ser tan jugoso Quiero que observen El bonus que se está notificando tanto para la región de Brasil Tanto para nuestra región Sería este que dice recarga 300 diamantes Si obtienes 100 Si recargas 500 obtienes otro 100 En total el bonus pues sería de 200 diamantes nada más Así que no sería un bonus tan jugoso Y la fecha tanto para la región de Brasil Y para la nuestra sería a partir del día 13 de julio Que bueno que normalmente cuando ganan implemente ese bonus Pues viene siendo algo así Que solamente dura 24 horas Aunque anteriormente pues estaban implementando Recargas 100 obtienes otro 100 Recargas 300 Obtienes 100 Recargas 500 Y te dan otro 100 Que el bonus será pues de 300 diamantes La verdad es que ahí sí me sorprende Que pusieran pues que nada más 300 y 100 500 y 100 Pero pues bueno Esa es la información Recuerda que se vienen más sorpresas Todavía hay que esperar La siguiente semana ya va a estar un poquito más cargada Les recomiendo que no se pierdan ningún video del canal Ya saben que se vienen más y más recompensas Así que técnicamente con esto me paso a despedir Y pasemos rápido a la etapa de los saludos Para las personas que comentaron en el video anterior Tenemos un solo para Carlos DZ Para Chilly Willy Para Jesse G Para Yoshi Para Wean Pro ¿Cómo estás? Para Andrés 242 Para Santiago Sastre Para Jorge Ramírez Para El Sin Nombre ¿Qué rollo? Para Yo Soy Hat Pro Para Miguel Martínez Para Peter Antonio Para Lindo ¿Qué rollo? Para Alexa Bebé Para Miguel Bautista Para Oscar S.A. Y nos vemos en un próximo video Si todavía no salen en la etapa final de los saludos Recuerden estar comentando Deja tu like y suscríbete Y nos vemos en un próximo video